Están listas las 68 casetas o cubículos de la calle Domingo Comín. Ha concluido ya la construcción de la parte estructural y techo de estos espacios. Hemos terminado en la parte de la calle Domingo Comín, que albergan 68 cubículos. Este lunes 31 de julio se comenzó con la construcción de más casetas en la calle Guamote entre 10 de agosto y Domingo Comín. Proseguimos en la calle Guamote, sitio asfaltado entre 10 de agosto y Domingo Comín, la cual vamos a realizar unos 20 cubículos más para tratar de terminar con el contrato de la provisión de estos locales para los comerciantes del mercado central. Veremos que en este lado de aquí, de la calle Guamote, entre 10 de agosto y Domingo Comín, máximo en una semana lo estamos terminando, con lo cual ya estarían los locales dispuestos para que los señores comerciantes del mercado puedan principiar a hacer uso de estos cubículos. Se entiende que venían parte del centro comercial y parte de abarrotes. La disposición en sí respecto a la utilización de cada uno de los cubículos debería de ser el administrador de mercados, en este caso el señor Fausto Montenegro, para que él le explique a cabalidad cómo van a distribuirse los cubículos en sí. Esperemos que dé la funcionalidad y sobre todo lo que yo veo es que es un sitio digno para el comercio de las personas que hacen este tipo de actividades, porque en otras ciudades se ha podido constatar que para ubicar sus negocios allá no les brindan este tipo de cubículos, sino que cada uno de los comerciantes se arma con plásticos, con maderas y ahí expenden sus productos en sol y en lluvia. Este es un puesto digno para un trabajo de las personas que ejercen esta actividad. Don Osvaldo Yunga, propietario del negocio de abarrotes, está dispuesto a enfrentar las molestias que implicará el traslado a las casetas. La verdad es que ya se ha visto a los señores ya trabajando como ustedes lo ven, pero es un beneficio para la ciudad, para la gente que viene de otras ciudades, porque va a verse con el nuevo mercado, centro comercial, se dinamizará la economía, claro que hasta que se haga bajar un poco los negocios, pero hay que acostumbrarlo a Miguelito, porque toda obra que trae consecuencias, pero luego también traerá su recompensa. El señor administrador tendrá la palabra de rubicar a nosotros, donde diga, le toca ahí, toca allá, pero tenemos que hacerle caso a acá está la ley, es lo que diga. Nunca me ha puesto una obra que beneficia no solo a nosotros del mercado, sino a mucha gente que viene de otras ciudades, porque tengo muchos amigos en el extranjero que han venido a visitarme, me han dicho, oye, Jimán, dice, hasta ahora están en esto, yo digo, pues la verdad, el caso, se va a hacer un nuevo mercado, porque él también quiere venir, dice ya, queremos venir acá a visitar, pero ya con otro centro comercial, porque Maca se merece creciendo. Don César Ordóñez también se muestra optimista. Que se comience el mercado, está muy bien, pedíamos todos el mercado haciendo como es, gracias que él ha tenido otro cerebro y ha reunido a toda la gente para ponerse de acuerdo, y yo le digo la verdad, el caso, aquí ya el que se opone es porque quiere, de gana, porque queremos un mercado nuevo, y él está para hacerlo el mercado nuevo, y está haciendo igual los puestos para todos, y no lo entiendes. Lo único que le digo, los del privado, todos quieren oponerse por la razón, ellos pedían antes el mercado nuevo cuando estaba Don Galárcelin, y ahora también están oponiendo, porque no quieren que, ¿cómo? Tenemos que ser positivos, tenemos que hacer alguna vez para Morona Santiago un buen mercado, y que se vea bien. Gracias a él, nos digo al señor alcalde, yo de mi parte estoy contento, y aquí le digo, hay veces se hacen dueños, personas que no somos ni de aquí, no son de aquí. Nosotros que vivimos 48, 50 años aquí en Morón Santiago, en Maca, tenemos que tener un puesto, y aquí vienen de Río Bamba, vienen de Ambato, ellos son los que oponen muchas de las veces, y ellos ni sufragan aquí. Entonces, nosotros que estamos de aquí de Morona Santiago, lo que sentimos, lo que necesitamos del pueblo de Morona Santiago, Maca. Delia Sánchez y Narcisa Ponce, arrendatarias del Centro Comercial El Quílamo, acompañadas de otros arrendatarios, aclararon que no se oponen a la construcción del nuevo mercado, como algunos están comentando. Bien, es cierto que nosotros nos fuimos a la reunión que tuvieron con los productores de la zona, en la cual nosotros vimos también mensajes en los que decían que ya es otro grupo que nos oponemos al mercado. Nosotros de eso queremos aclarar en que nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a la construcción del mercado, ni antes, ni ahora, ni después. Entonces, nosotros lo único que sí hemos estado es, y estamos hablando con el señor alcalde, con los directores, sobre la situación es en que nosotros, la asociación Jaime Soltos Aguilera, deseamos quedarnos aquí mismo. Tampoco, no es que estamos rechazando a los productores de la zona, a lo contrario, estamos dando alternativas, y estamos en esa conversa. Entonces, lo único que les puedo decir al público en general, al pueblo de Macas, que no se interprete en que nosotros estamos en la oposición de la obra, que nosotros estamos en contra de la obra. No, estamos a lo contrario. Hemos puesto, cuando tal vez nos venían a decir las señoras del mercado que acompañemos a la vigilia, nosotros nos encontrábamos en neutro, ni allá ni acá. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque nosotros no nos afecta la construcción del mercado, ni la construcción del mercado nos afecta a nosotros. Entonces, nosotros hemos estado aquí tranquilamente, no hemos estado ni a contra ni a favor. Como le vuelvo a repetir, nosotros en ningún momento estamos en contra que se haga el mercado. Pero lo único que le podemos decir a los productores de la zona, que no se alarmen cosas que no son todavía. Estamos dando alternativas, estamos viendo, pero mientras no se den las cosas no podemos hablar todavía. Lo único que sí, que no se alarmen los productores de la zona. Como esta obra, como dice el señor alcalde, esto es a futuro. Cuando se acabe el mercado, entonces ahí sabremos bien qué es lo que pasa con nosotros y qué pasa con los productores de la zona. Mire, todo lo que dice mi compañera está todo claro ya. Yo no creo que no podemos decir más nada. Solo tenemos que esperar lo que el alcalde nos diga. Miguel Alfonso Parra, ¡Exprésate! Morona Santiago.